Hola a todos, hoy vamos a hacer un pez espada a la plancha. Este plato para mí tiene historia, ya que en los años 70 en España, en la zona de Valencia por lo menos, era el plato líder para las salidas del sábado por la noche a cenar, cuando llegaban mis padres y la gente de su edad a los restaurantes, se pedían o una sepia a la plancha o un mero le llamaban a esto, sin serlo, porque esto al final es pez espada o en algunos casos le llaman empegador. La receta es tan sencilla que va a ser uno de los vídeos más cortos. Simplemente los ingredientes que vamos a necesitar van a ser dos pedazos de pez espada, que el que quiera quitarle la piel está perfecto, que la gente que le gusta, lo único que tenéis que hacerle es unos cortecitos, porque si no al ponerlo a la plancha se nos va a doblar. Como digo, dos pedazos en este caso de pez espada, y majaremos en el mortero un poquito de sal, dos ajos, perejil fresco, no utilicéis en este caso seco, porque cambia mucho el sabor, un rabillete de perejil fresco y un chorretón de aceite de oliva, para no armar mucho ruido, cuando yo lo tenga bien bien machacado, volvemos. Bueno, ya lo tenemos bien machacadito, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser untar las dos rebanadas por ambas partes, con el fin de que esto vaya macerando, y en el tiempo en lo que pelamos las patatas y las freímos, vamos a dejar que macere. El pescado necesita eso, unos 10-15 minutos para tomar sabor de toda esta mezcla, así es que en 15-20 minutos nos vemos. Bueno, ya están las patatas fritas, entonces ponemos la plancha a toda la potencia que tenga, un pelín de aceite, no mucho porque ya tiene de la maceración, y simplemente... las vamos a hacer dos minutos por cada lado, porque pasarlas de fuego es una pena, se queda tan seco que es súper desagradable. Dos minutos, vuelta dos minutos, y fuera. Ahora pues, ya tenemos nuestro pez espada o emperador, tal como nos lo servía Roberto, el del mítico bar Roberto de mi pueblo, a él se lo voy a dedicar con sus patatas, su pedacito de limón, en este caso es lima, bien, pues aquí tenemos nuestro pez espada o emperador, tal como nos lo servía en el mítico bar Roberto de mi pueblo, a él se lo quiero dedicar con sus patatitas, su golpecito de mayonesa, un poco de limón, que en este caso va a ser lima, y lo vamos a acompañar pues con un vino blanco fresquito. Espero que os guste, a mí me trae grandes recuerdos y, bueno, me encantaría que lo disfrutaseis. Si es así, por favor, hacernos llegar vuestros comentarios. Os esperamos en el próximo vídeo.